Hola, yo soy Maquis Camargo, soy creadora de contenido body positive y de amor propio, gordofobia, etc. desde hace más de 8 años. Hola, yo soy Fernanda Martín, tengo 31 años y me dedico a compartir contenido en redes sociales alrededor del desarrollo personal, la inteligencia emocional, amor propio, visibilización de todos los cuerpos y estoy compartiendo mis procesos vulnerables para que juntas nos sintamos mucho más fuertes. Desde chiquita siempre fui una persona muy grande, lo que me hizo ser muy buena en deportes y siempre he sido de alto rendimiento en deportes, he estado en selecciones, en la selección mexicana, en muchísimos lados, pero al mismo tiempo, aunque podía siempre ser excelente y tener una excelencia deportiva, siempre fui una persona gorda, curiosamente, siempre tuve la pancita, siempre fui regordetita, siempre tuve cachetes en todos los momentos, incluso en los momentos en los que tenía de los mejores niveles, por ejemplo, en hockey sobre pasto, que jugué por muchos años y cosas por el estilo, hice gimnasia artística, atletismo, gimnasia olímpica, pero siempre tuve ese tipo de cuerpo. Y entonces, desde pequeña, sobre todo hubo una época en la que me dedicaba más a bailar de chiquita, tenía como, ¿qué te digo? Ocho años o algo así, hacía jazz y ballet y mil cosas. Y me acuerdo perfecto que mi maestra me comentó que ya se iba a acercar el fin de año y que qué tal si le bajaba a los dulces y las galletas y las papitas para que mi uniforme me quedara más bonito. Y creo que esa fue de las cosas que más me han quedado marcadas de mi vida. Y tenía ocho años. Entonces, ahí comencé a darme cuenta que aunque yo podía hacer todo lo que mis compañeros podían hacer, incluso en algunos casos lo podía hacer mejor que muchos de mis compañeros, algo estaba mal con mi cuerpo y tenía que cuidar mucho lo que comía, tenía que tener mucho cuidado para que yo me viera más bonita. No para que fuera mejor bailarina, no para que fuera mejor atleta, no para que fuera mejor en mi desempeño de absolutamente nada. Era para que me viera más bonita. Siento que de chiquita como todas, crecí con muchísima presión de tratar de entrar en estos cuerpos a los que yo aspiraba y los que yo veía en los diferentes medios de comunicación, en las películas, en todas partes, ¿no? Porque es un bombardeo impresionante. Y he tenido momentos en los que me siento como más segura, más en paz y hay otros en los que de pronto otra vez me siento vulnerable y otra vez me siento más frágil, ¿no? Entonces, nunca ha sido un proceso lineal. Siempre ha habido altas y bajas. Lo bueno es que cuando de pronto regreso o regresa esa sensación de insatisfacción a mí, hoy cada vez tengo más herramientas para poder sentirme y regresar a la paz. Y entonces así voy creciendo en mi infancia y luego en mis años tempranos de la adolescencia, así. Y todo este monstruo se va desarrollando en un friego de problemas con la comida, una alimentación terrible con la comida, una relación muy fea con la comida, dietas restrictivas. También mi mamá se parece a mí en mi tipo de cuerpo. Entonces, ella también toda su vida ha luchado contra su preso. Y mi primera dieta fue a los... No me acuerdo. Creo que fue a los 11 años. Fue una dieta restrictiva la primera grande. Y de ahí, de los 11 a los 19, no paré con las dietas, con dietas súper extremas, en donde bajaba y subía constantemente. Arruiné por completo mi metabolismo de muchísimas formas. Fui a parar al hospital más veces de las que me acuerdo. Fui internada hospitalizada miles de veces, o sea, muchas, muchas veces de verdad. Incluso fui... Tuve muchos problemas de salud mental, muchísimos problemas de salud mental. Todo esto, ¿no? Y un día encuentro el body positive. Y un día, random, en internet, en YouTube, veo un video en inglés. Le doy click. Te estoy diciendo hace nueve años. Hace nueve años. Y veo que es una chica estadounidense que está mostrando ropa de tallas extras, y está poniéndose vestiditos con flores y falditas. Y así que, ¡guau! O sea, no sabía que en Estados Unidos estaba tan desarrollada la moda tallas extras. Porque aquí, pues yo me tenía que vestir como señora. O sea, yo podía usar blusones y leggings y capas y botines. No podía usar nada de lo que mis compañeras usaban. La primera vez, y lo tengo muy grabado, la primera vez que me di cuenta que tenía estómago. O sea, que mi percepción fue a... No es a donde se va mi comida, ¿no? O sea, no es una parte de mi cuerpo. Es algo que la gente ve. Fue que yo tengo un problema en las piernas y camino con los pies chocos como Forrest Gump. Y iba a terapia de muy pequeña, pero yo había tenido seis años. Y fue muy curioso porque a los seis años yo no tenía un concepto de mi corporalidad, ¿no? Como algo que podía ser atractivo, que podía ser rechazado, o que tenía que tener una aceptación social. No tenía eso en mi haber, ¿no? Y de pronto, la terapeuta con la que yo iba a los seis años, después de que hice mi terapia, que era como caminar en arena y me hacían hacer ejercicios y demás. Era un estilo como de fisioterapia. Me toma el estómago y me da unas palmaditas y me dice, hay que bajarle a las galletas. En ese momento, y lo tengo súper grabado porque se me quedó, o sea, literal me atravesó. En ese momento volteé a ver mi estómago y dije, ah, ok. O sea, no debería de ser tan grande. Gordofobia encontrado en todas partes, ¿no? O sea, en esa parte del desarrollo médico, pues yo que tuve un problema de rodillas toda la vida, siempre fue el, este, obviamente tiene todo que ver con tu peso y nada que ver con lo demás, ¿no? Hace poco platiqué también en redes sociales una experiencia horrible de que fui al doctor por una gastritis y el diagnóstico fue una manga gástrica. La audiencia, los consumidores, no estaban acostumbrados a consumir a una gorda que estaba en su proceso, pero cuando empiezo Pena estaba en mi proceso, que estaba en su proceso de aceptar su cuerpo, aceptar su gordura y disfrutar su vida y explorar cómo puede mejorar su vida a partir de su gordura sin querer cambiar su cuerpo. O sea, este concepto de si soy gorda, no, no estoy a dieta, no estoy buscando engordar y tampoco soy chistosa, no vengo aquí a hacerte comedia, hacía que causara mucho cortocircuito con la gente y la gente normalmente me odiaba o me rechazaba o recibí muchísimo, muchísimo odio por muchísimo, muchísimos años. En la industria de la moda, bueno, sobra decirlo porque es una cosa impresionante y lo más impresionante es lo mucho que le molesta a la gente el que queramos que haya ropa para personas gordas. O sea, porque parece que les estamos diciendo que estamos exigiendo algo que no nos corresponde, cuando sin importar, hablando de que el peso es multifactorial y ya lo sabemos, pero suponiendo que no lo sabemos, sin importar la razón por la cual tu cuerpo tenga el tamaño que tiene, merece ser vestido, merece ser respetado, merece ser visto, merece ser admirado, merece ser, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa cuando de pronto es como me acerco con personas y les hablo acerca de, pues, güey, vamos a ampliar tu rango de tallas en la marca y es como no es que mi marca es aspiracional y yo. Y entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Siempre hay, siempre hay los extremos en los que no son incluidos. Dentro de los cuerpos gordos yo tengo un cuerpo relativamente normativo, tengo un cuerpo privilegiado dentro de los cuerpos gordos, simplemente por cómo se sienta mi gordura. Pero estoy consciente de que, aunque yo tal vez entre en las tallas más grandes, muchísimas personas igual probablemente no van a poder entrar, entonces no están siendo como 100% inclusivos. En el mundo de las citas y del amor y del romance, también hay una gordofobia espantosa porque no está bien visto, y lo digo entre comillas, el que a los hombres les parezca atractivo una mujer gorda, ¿no? Entre sus amigos, entre su familia, entre... Entonces, muchas veces eras la oculta, eras el secretito, eras el gusto culposo, eras lo que tenía que suceder en la oscuridad, ¿no? Porque no te merecías el lugar de una pareja real. Entonces, pues la gordofobia está en todas partes y el peor lugar en donde habita es adentro de nosotros mismos, y a mí me sucede, incluso todavía, que descubro como esos hints, esos pequeños tintes de, ah, caray, ¿por qué pienso eso, no? Y eso es lo padre, que como decía hace rato, hoy tengo más herramientas para decir, ok, esto que acabo de tener o esto que acabo de percibir es un pensamiento gordofóbico. Y no, o sea, tal vez no hacía a mí, tal vez hacía a la comunidad, tal vez hacía el mundo, ¿qué puedo hacer? Las marcas como tal no son gordofóbicas. Los que son gordofóbicos son las personas que trabajan para la marca, son los humanos. Nosotros somos los gordofóbicos. Entonces, conforme las marcas van empleando a personas, empleados que estén más abiertos y más dispuestos a entender que es importante atender a otros tipos de cuerpos porque lo merecemos y porque tenemos que vestirnos, tenemos que usar ropa para existir en una sociedad, eso va cambiando y va mejorando. Creo que sí hay un boom en redes sociales, sí hay muchísima más visibilización, sí hay un esfuerzo por normalizar lo que es normal al fin y al cabo, pero es una industria muy grande, es un elefante blanco demasiado abrumador. Entonces, en realidad, el estereotipo de belleza no ha cambiado mucho, o sea, dentro de los medios de comunicación, dentro de sigue siendo hoy, tristemente, y no sé si la frase que voy a usar es la correcta, pero lo delgado sigue siendo la norma, ¿no? Y pasa porque sí, a lo mejor, por ejemplo, en las películas ya hay más visibilización de los cuerpos gordos, pero ¿cómo los visibilizamos, no? Ya está ahí, pero es la gordita cagada. O, ay, perdón, no sé si puedo decir groserías. Este, o, no sé, ya está ahí, pero la historia se trata acerca de cómo superó su peso, a pesar de toda su adversidad, que es el peso. O sea, porque en realidad no se trata como algo normal, es como algo extra. Es bien bonito hablar de body positive, el body positive es agradezco y es precioso y es hermoso amar tu cuerpo, pero chale, o sea, hay personas que están muriendo afuera porque no pueden recibir un diagnóstico justo, porque tienen gordura, y los médicos no solo no están capacitados, pero han sido enseñados para no vernos como nada más que gordos hasta que bajemos de peso. Y no están dispuestos a hacernos análisis, estudios y a vernos como seres humanos complejos hasta que bajemos ciertos kilos. Que está comprobado que las consultas médicas de las personas gordas duran menos. ¿Por qué? Porque nos diagnostican a ojo de buen cubero. No tenemos ni siquiera derecho a la misma, bueno, el derecho sí lo tenemos, pero no tenemos el acceso a la misma calidad de atención médica que las personas delgadas, ¿no? Entonces, no se trata, y mucha gente me dice como, ¿pero qué tú no te amas? ¿Por qué sigues hablando del tema? ¿Por qué no mejor lo ignoras y ya te amas? No, yo sí me amo. El problema es que yo quiero que el mundo me acepte, ¿no? O sea, yo quiero que en el mundo en el que yo vivo yo también tengo derecho de caminar con comodidad. Yo también tengo derecho a existir con la satisfacción de saber que tengo un lugar y que lo merezco. Escuchar los dos lados de la historia. Creo que crecimos escuchando este lado de la historia de gordo, malo, te vas a morir de diabetes. Y no hemos escuchado el, oye, yo he existido en un cuerpo gordo toda mi vida, soy atleta, soy mamá, soy etcétera, soy etcétera. Y todo está bien, ¿no? No pasa nada. Pero yo sé que mucho de mi desarrollo de personalidad fue gracias a que yo sentía que tenía que compensar mi peso, ¿no? O sea, era como, ¿cómo le hago para ser interesante? ¿Cómo le hago para ser simpática? ¿Cómo le hago para llamar la atención? Porque esto, mi cuerpo no merece atención. Entonces, yo me hice y me obligué a ser extrovertida, ¿no? Con la intención de compensar el que, si yo no era extrovertida, mi cuerpo gordo nadie lo iba a ver. Y eso es por una, ¿no? O sea, en el mundo laboral tenemos también muchísima discriminación en ese sentido. O sea, como una persona gorda, no solamente, la gente cree que cuando hablamos de discriminación pensamos solo en el bullying de, ay, ya llegó la gordita. No, no, a ver, o sea, el bullying es una cuestión y eso es violento, ¿no? Pero la discriminación de que tal vez a mí no me den el trabajo por mi peso, porque no cumplo con, entre comillas, la imagen de la empresa son cosas que suceden todo el tiempo, ¿no? En el mundo de las citas, como le decía hace rato, que a las adolescentes también es algo que de pronto en este rollo de trabajar el amor propio creemos que es suficiente. Bueno, yo me amo y ya. Pues sí, pero yo me amo, pero el mundo ya afuera no está listo ni para que yo me ame. Porque igual yo puedo salir con todo el amor propio del mundo y voy a seguir recibiendo trancas por todas partes. Yo quiero poder ir al doctor y que si al doctor no le gusta mi cuerpo me vale 10 kilos de lo que sea, pero que sí se tome el tiempo de revisarme, de tomar en serio mis síntomas, de hacerme los análisis correctos para diagnosticarme de una forma correcta. Yo eso es lo que quiero. Ya si él me juzga en su casa y quiere criticarme, bueno, pues sea muy su problema, pero quiero que me atienda como merezco, porque yo que tengo acceso a un sistema de salud privado, yo la gente que no tiene acceso y que tiene que ir al seguro social y tiene que ir en donde ahí si no les queda de otra, no pueden decir, busque a un médico no gordofóbico, pues es el que les tocó, ¿no? O busque a un médico no pesocentrista, pues es el que hay. Y si nos quedamos con el, ay, el body positive es amar tus gorditos. Entonces, sí, está precioso. O sea, el body positive es amar tus gorditos y usar el bikini y usar el vestido. Y claro que por supuesto que sí, pero ¿creen que con body positive ya entienden gordofobia? Cuando gordofobia es como esta cosa, este monstruo enorme, es una cosa tan transversal que habla de feminismo, de género, de la sociedad, de los avances tecnológicos, habla de muchísimas cosas, en donde el body positive, sí, claro que es importante, pero no porque consumas a una creadora body positive como yo, la verdad que yo hago contenido de moda y de amor propio, quiere decir que ya entiendas que es gordofobia y que ya aceptes o niegues que la sociedad puede o no ser gordofóbica. Es un círculo vicioso porque me hacen sentir que mi cuerpo no es valioso, no cabe, está mal, hay que cambiarlo y me venden el producto mágico para hacerlo y yo lo compro y ese producto me hace todo el daño del mundo, ¿no? Y me hace todo el daño del mundo porque me afecta y me altera mi forma biológica de existir y entonces quizás tengo que ir al doctor y el doctor es gordofóbico, entonces me manda una dieta y esa dieta yo la quiero cumplir, pero no lo logro porque solo me falta, entre comillas, fuerza de voluntad y como no lo logro, tengo que volver a regresar a sentirme insatisfecha con mi cuerpo y a buscar un producto milagroso y ya, ¿no? Entonces eso es un circuito de no acabar.